Sentir la adrenalina en tus venas por séptima vez no será difícil, el plan será un último viaje Muy bien, a trabajar chicos Esta vez no se trata solo de ser rápidos, sino ser los mejores La mejor 89.1 te invita a la gran premier de Rápidos y Furiosos 7 En Cinépolis, Galería Celaya, este jueves 12 de abril a partir de las 10.15 de la noche Más rápidos y más furiosos, aquí no más Muy pendiente de las dinámicas No te pierdas de la exhibición de carros tuneados a partir de las 6 de la tarde En Galería Celaya, la mejor FM, invita Aquí no más, la mejor